Oiga, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal, está la discusión para suplir a magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay diversas posiciones y esto se está moviendo en distintos sentidos cada quien, o mejor dicho, algunos de los interesados, cuidando sus intereses que al final no son los intereses de la nación, no son los intereses para fortalecer al poder judicial de nuestro país. La diputada federal Angélica Reyes por el Partido Nueva Alianza, diputada federal por Michoacán, habla al respecto, dice que se debe de tomar en cuenta un perfil femenino para ocupar estos espacios. Hoy, desde Nueva Alianza, hemos impulsado activamente la participación de las mujeres para llegar obviamente a los espacios donde se toman las importantes definiciones. Hemos estado trabajando en el quehacer legislativo con un gran sentido de compromiso y responsabilidad, representando realmente los intereses y las necesidades de todas las mujeres. En este sentido, hemos estado trabajando como una iniciativa que ha sido responsable, el que podamos llegar a cubrir los espacios, los lugares de importancia en toma de decisión. Y bueno, nos estamos refiriendo a la Suprema Corte de Justicia. Hoy hablar del tema de la paridad tiene que ser en los hechos, en la congruencia de lo que hemos escuchado, incluso del gobierno federal. Hemos escuchado hoy también en rango constitucional, hablamos de igualdad, pero todavía tenemos ciertas desventajas. Por eso es que hoy desde Nueva Alianza seguiremos trabajando, comprometidos obviamente en representar con dignidad y con responsabilidad a este gran sector. Y bueno, pues esperando ser escuchados. Gracias.